Celtia sigue siendo uno de los valores que vamos a tener en el punto de mira y en donde es muy probable que nos acabemos posicionando en las próximas sesiones. En las últimas jornadas hemos podido ver un alto en el camino como respuesta a las últimas importantes subidas del 25% de comienzos del mes de marzo. Los niveles de acumulación son muy buenos y la tendencia principal, inmejorable, lo que estaremos muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en la continuación de las subidas. El nivel clave se encuentra en los máximos de lo que llevamos de año, que dibujaran los 4,33 euros. Esto sería la señal que estaríamos esperando y que nos haría pensar en la continuación de las subidas. Si al final consigue definirse al alza es muy probable que acabemos viendo un ataque al nivel de los 5 euros, por lo que es un valor a tener muy en cuenta en las próximas sesiones.